Trabajamos constantemente para brindarles calidad y seguridad. Por eso, realizaremos nuestro mantenimiento anual programado del lunes 30 de abril al domingo 6 de mayo en las líneas roja y azul. Aplicamos estándares internacionales de mantenimiento porque su seguridad es nuestra prioridad. Recuerda, mantenimiento anual programado en las líneas roja y azul del 30 de abril al 6 de mayo. Seguimos avanzando hacia la red de integración metropolitana. Mi Teleférico, uniendo nuestras vidas.